Bueno, hoy les voy a enseñar cómo alquilar, qué procesos tienes que hacer para alquilar esta autocaravana y cómo entrar desde el principio hasta el fin. Mira, nada más llegar, vemos la matrícula, sabemos cuál es nuestra autocaravana. Venimos aquí al código, abrimos por aquí, cogemos la llavita, esto sería cerrado, esto sería abierto, abrimos palanca, apretamos aquí, apoyamos aquí, clic, abrimos puerta por aquí, abrimos puerta por aquí, entramos dentro, lo primero que nos encontramos es el salón, una mesa plegable que se puede cerrar, un sofá que se puede convertir en cama, aquí puede dormir una persona tranquilamente, súper acolchado, puede dormir un niño o una persona adulta, tenemos la televisión por aquí, con su botón por aquí, tenemos dos cargadores con cables para móviles, para iPhone, Android, dos cargadores, llegamos por aquí, tenemos una cama para dos personas adultas, unas colchonetas bastante acolchadas, tenemos dos sillas por aquí, que si podemos levantar la cama la subimos y trabamos la cama aquí, para aprovechar este espacio más grande. Luego, entramos por aquí, tenemos los paneles, tenemos todos los conectores conectados, todos encendidos, siempre perfectos, y este es el panel solar, ¿vale? Esto no hay que tocar nada, sino simplemente, si se están duchando y la bomba de agua se calienta, salta al automático y tienes que darle aquí, tú los vas a ver, ¿vale? Ahora mismo están todos perfectos, si ves que este está hacia afuera, apretas y dejas que se enfríe un poquito la bomba del agua. Aquí tenemos agua, abrimos agua por aquí, tenemos ventana, tenemos gestor para subir y bajar, para más intimidad, tenemos la cocinita de gas, que simplemente hay que darle aquí, abrir y ya tenemos fuego, tenemos un extintor, por si necesitas apagar fuego, por aquí tenemos los cubiertos, por aquí tenemos los productos de limpieza, aquí tenemos comidas, cafeteras, café, vino, servilletas, cartuchos de gas, aceites, sales, luego pasamos a la nevera, que no hay que tocar nada, siempre está frío, y congelador. Tenemos por aquí también, esta sería la parte de la cocina, todo esto, aquí tenemos claraboyas, que hay que dejarlo siempre con la tela mosca para que no entre en bicho, abrir o cerrar si hace frío, ¿vale? Se abre por aquí, se cierra, siempre cerradito. Este sería la primera cama, sofá cama, mesa de comedor, cocina, televisión, armario. Pasamos a otro armario, donde tenemos sombrilla, tenemos tabla de surf, tenemos aire acondicionado, donde le ponemos agua fría por aquí, lo enchufamos al cargador, que tienes un cable por aquí, o otro. Por aquí en la habitación también, tenemos las gavetas, los armarios, más mesa de noche, armarios, cajoneras, tenemos dos toallas de baño, una toalla de playa grandísima para dos personas, una manta, nórdicos, más armarios, más armarios por aquí, sus almohadas, sus ventanas, vistas hacia la playa. Para un amanecer súper bonito. Luego nos pasamos al baño, ¿vale? Tenemos el baño aquí, las rejillas para abrir y cerrar. Cerramos y abrimos. Después tenemos la luz por aquí. Tenemos para guardar cositas, baño químico, papelera, ducha, también tenemos la ducha por aquí, donde hacemos pipí y tiramos un poquito de agua. Aquí tenemos la llave para abrir y cerrar. Esta sería la puerta de baño. Cerramos, abrimos, máxima intimidad. Aquí tenemos la luz de habitación, donde se encienden las luces indirectas. Cocina. Aquí tenemos la luz de salón. Cualquier problema o avería, número de teléfono que tenemos por aquí, que es nuestra empresa que lleva más de 10 años en el sector, nos dedicamos a la compra-venta, alquileres, todo el mundo de segunda mano, de reutilizaje. Nos pueden seguir por las redes sociales. Nuestras páginas se llaman Gangas González. Nos pueden ver en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Gangas González, la empresa que lleva más de 10 años en el sector, viviendo de sus propios sueños, teniendo la vida que quiere, la vida que crea. Así que espero que disfruten de esta experiencia única, con esta autocaravana vintage Mercedes, original alemana, de los años 80, donde tiene 43 años. Espero que la disfruten como nosotros, la hemos creado con mucho amor, con mucho cariño, en familia. La disfrutamos, es uno de nuestros hobbies que hemos convertido en negocio. Espero que lo disfruten. Así que gracias y nos vemos por aquí, disfrutando esas vacaciones en el Paraíso Canario, en Tenerife, de Paradares. Miren esto. Gracias por compartir los vídeos. Nos vemos en el siguiente.